muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend estamos esperando que cargue la pantalla de carga y no sé por qué no cambiaron esto ya la carrera ya terminó y sigue todavía esta imagen es extraño van como medio lentillo a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a estar en un empujoncito un empujoncito así que bueno encargamos bueno aquí tenemos la presentación de laberinto del invierno nuclear que podemos leer la historia y tal cosa que no vamos a hacer aquí así ya que debe ser seguramente el último premio por eso lo ponen ahí y bueno y tenemos esta porquería que ya dije yo que quien me había sacado solamente el árbol y las otras cosas no y ya estaban todos diciendo apetita es normal solamente te puedes sacar el árbol en estos dos días bueno gente no lo sabía o yo sé que la imagen es como como bastante no pero bueno no lo sabía porque no es activar las notificaciones porque no es activar las notificaciones como pueden ver porque me han mandado no voy a decir quién pero si estás seguramente sos un suscriptor y estás viendo esto me la juego y me mandaste un mensaje considerablemente ofensivo porque no te respondí a los whatsapp no siempre puedo responder los whatsapp yo sé que si tú me escribes no tú o quien sea me va a ver siempre en línea normal me va a ver casi siempre en línea casi siempre pero no siempre puedo responder o sea porque porque tengo como una prioridad en el orden en el que respondo los mensajes de mi vida social aunque no es muy extensa pero si consta de tres o cuatro personas están primero obviamente son los que hablo primero todo el tiempo no esas personas que son las más importantes que están fichadas no entonces siempre están arriba bueno hay otras que siempre están arriba igual bueno no importa no importa no hace falta entrar en detalles puede que tenga voz dormido puede que tenga voz dormido porque ustedes ya saben cómo soy yo no o sea me puse el despertador a las 8 para que es la hora la que termina el evento para grabarlo no y me desperté a las 11 y 30 ya saben lo de toda la vida que encima el despertador dice que me despierta que tengo que grabar y yo no me vas a mandar mi vida móvil de mierda me voy a despertar a la guillera pero bueno entonces volviendo al tema es ese no entonces bueno igual no creo que salgan muchas notificaciones porque cuando son del mismo sujeto o del mismo grupo suele no notifica de nuevo se notificó no entonces como que no se ponen muy cargoso pero ayer para los que están ahí más atentos en los grupos y tal ayer entre a saludar en el grupo de las de boners solo dentro a saludar de los 50 pero siguen entrando suscriptores es extraño siguen entrando gente y hablan entre ellos bueno yo no tengo problemas que hablen que se pasen packs entre ellos entonces en el grupo de monster legend entró cuando se me pasa algo cuando me pasa algo y lo quiero aumentarlos o generalmente cuando voy a subir un vídeo de algo suelo decirles ahí antes ellos tienen el beneficio y la info que puedo llegar a poner pues se pone ahí antes sólo siempre pone la info ahí o sea que si quieren información y pasan por ahí de verse los vídeos sepan que ahí siempre tienen la info de primera mano antes de que yo la ponga aquí en los vídeos es el beneficio que tienen no entonces ayer pasé a saludar en los grupos y tal en el grupo de moviles estoy siempre estoy siempre si quieren hablar conmigo ese es el lugar estoy siempre ahí que claro obviamente como es un grupo nuevo tiene poca gente bueno nuevo entre comillas tiene poca gente y ahí hablamos mucho ya saben que todos los grupos están ahí en la descripción entonces como les digo no siempre es fácil responderles a todos a mí me encantaría como ven ya me preguntaron por qué no hacía los vídeos de preguntas y respuestas es que yo entiendo que esas 50 o 60 o 100 personas que me preguntaron son las que lo ven porque esos vídeos suelen tener esa cantidad de reproducciones 100 120 150 en el máximo porque claro son vídeos de 40 minutos que esa persona lo ve hay dos tipos de personas esos son los vídeos que en él a los ve porque son suelen ser graciosos respondiendo en los comentarios y tal mi reacción de los comentarios suele ser graciosa antes de seguir hablando vamos a reclamar esto porque estoy perdiendo tiempo de eclosión estoy perdiendo tiempo de eclosión aquí podemos ver el nuestro primer premio le vamos a reclamar y bueno yo salí noveno creo y me dan casi noveno y me dan unos unas cerulillas perfecto que seguramente se las ganaré a pepito que es el que soy yo primero me van a servir más al camino y acá vamos a poner ya mismo a eclosionar este bicharraco y le vamos a dar aquí a legendario y ni de coña lo voy a adelantar más que nada porque no tengo las runas y vamos a dejar eso libre y ahora les voy a mostrar para qué y bueno listo entonces como les decía que les estaba diciendo eso de que no siempre es fácil responder a uno de que los vídeos de preguntas y respuestas me encantaría sinceramente seguir haciéndolos porque yo me divertía un montón pero es que no veía poca gente y no es que no es que sea por las reproducciones es que yo de pronto tardo una hora en grabar ese vídeo porque obviamente se recortan algunas partes a veces y eso luego una hora editándolo y luego como una hora dos subiendo luego y yo qué sé me parece que la retribución era poca y tal yo entiendo que hay gente que quiere que vuelva a subir esos vídeos pero igual que la gente que sigue preguntándome por qué no subo las de doner es que me aburreo sinceramente me aburreo y yo no les voy a subir un vídeo ustedes o no me voy a no voy a andar yo tomando tiempo de mi vida para ser guías porque yo sé que hay un montón de gente que les importaba por las guías y que aprendió a jugar en base a lo que yo les mostraba cómo jugar pero es que me aburreo y que quieren que haga me aburreo o sea es como que hubo un momento en el que el juego tardó como un mes en actualizar que fue justo creo que fue justo cuando cuando viaje a ver en entonces de pronto ya que se me aburreo y después cuando vino el juego yo en vez de estar hypeado como muchos en vez de estar hypeado porque el juego al fin actualizó pues no ya estaba aburrido y no 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 me apetecía la verdad seguir jugando así que bueno esos son más o menos algunos de los motivos y una respuesta para esa persona que me preguntó por qué no le contesto te voy a contestar solo temprano siempre hay veces que tengo tiempo al pedo salgo fuera me preparo un café y me fijo y empiezo a responder de hecho ayer estuve hablando con nuri un rato así que nuri seguro estás viendo el vídeo te mando un saludito fue una charla muy breve sobre el calentamiento global pero pero hablamos o sea que es un un gozo que el grabó me dice no me olvidé no te olvides que soy de tus primeros subsys que yo no me olvido yo no me olvido solo que hay veces que no escribe mucha gente uno no puede responder a todos por más que quiera pero si me pongo a hablar a veces con alguno que otro me parto el jarro hablando nos divertimos un montón siempre se hablan de cosas graciosas entonces yo que sé de una persona a la que me gusta mucho reírme así que pero bueno ya entrando en tema entrando en tema de otro laberinto en plan hielo se nota que que les pegó el invierno se nota más muchos de las dinámicas un calor asqueroso pero bueno a ellos les pegó el invierno libro de invierno isla de invierno carrera entonces entrando aquí en lo que sería este evento vamos a entrar y vamos a ver qué tal no les voy a hacer una guía ahora era mi intención era mi intención hacer la guía junto con este vídeo para ahorrarme un vídeo pero me tengo que ir o sea que no voy a poder entonces aquí tenemos la típica ahí ven que es lo la moneda que nos suele estar bueno esta es la guía la guía básica no vendría a ser toda esta porquería tenemos a la nook comisar raza rex noctilus vinila tesquita me interesa a mí saber cuál es ya ustedes recuerden no esto es siempre lo mismo siempre lo mismo por eso también como que me canso un poco de hacer guías de 70 siempre lo mismo no gasten fichas esa es la respuesta cuando me dicen dicta como como hago para sacarle provecho a la isla laberinto pues no gastan fichas porque suele haber un monstruo que obviamente todavía no sé cuál es cuando haga la guía y tenga el mapa sin niebla y toda la bola vamos a ver cuál es el monstruo que no pide llaves para desbloquear ustedes saben que esto es progresivo el primer monstruo va a tener llaves para desbloquear el segundo el segundo para el tercero bueno atrás a bien de mente ya viene desbloqueado la cagada de raza no cuál es donde está ahora porque viene desbloqueado qué cosa extraña es un laberinto extraño capaz que ese es el que no pide sabe pero bueno la cuestión con raza es que desde ya les digo que vale nueve mil fichas nueve mil fichas son nueve días de juego aproximadamente sí o menos si es que salen más morros o algo vamos me parece a mí que 8 pónganle 8 7 si son supervisios como son siete días sacan 1400 fichas que creo que es el máximo que se puede sacar o menos 6 16 días una semana una semana para conseguir un legendario que hicimos más viejo que yo sé en serio me parece como medio caro 9600 fichas creo que vale en descuento puede ser que lo consigan a 900 fichas menos pero aún así yo que me parece que no como les digo ahorren ahorran fichas porque va a haber un monstruo en camino secreto no sabemos cuándo como siempre pero va a ser un muestro de los nuevos y es la primera vez recuerdan o si saben que siempre hay un camino nuevo no es muy raro que no haya y pero siempre son monstruos viejos en el laberinto anterior dieron a clectus y en el anterior ni me acuerdo pero siempre son nuestros viejos que los ponen ahí que viene bien en cierto punto si quieres coleccionar el monstruo porque son muestros que tú no te compras y la gente se queja no sea vamos como ahora que están regalando panda club está genial porque la gente que obviamente para la gente que ya lo tiene no pero para la gente que no lo tiene y que ni de coña te vas a gastar 250 gemas en comprar ese monstruo porque es un paquete no sirve para un carajo pero para completar el monstruo que está bien porque tú dices no marcar a un teamerio no pero un teamerio tú lo compras en la oferta de nivel lo pagas 240 gemas no tienes problema lo pagas y ya entonces eso yo creo que está bien que den monstruos que no los conoce nadie porque es una buena forma de ir consiguiendo los en cambio como les digo ven aquí ya empezaron a mandar mensajes como les digo van a poner este monstruo nuevo que es un monstruo nuevo que van a poner por tiempo limitado no sabemos cuándo ni cómo va a ser pero suelen ya venir desbloqueados listo para ganar las fichas duran dos días no y tú tienes que tener fichas y bueno fichas y suerte si tienes suerte y pega esos dos días dentro de un descuento que siempre suele pegar lo quitan en descuento y lo pagas terminas pagando súper barato también podemos ver otra novedad que yo obviamente yo ya vi el mapa sin niebla voy a ver si de acá se ve en alguna parte y vi y pude ver que en el mapa sin niebla acá se puede ver un poquito no sé si lo ven acá de costado y justo ahí que hay un beatler que lo que se llama ese monstruo no me acuerdo yo que hay huevos hay huevos enteros o sea huevos que tú los pillas y ya está y es un huevo hay dos épicos y no 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 creo que sea un legendario pero yo vi el huevo en el laberinto obviamente la imagen de laberinto tiene una definición asquerosa y no me apareció ningún épico se hace que está este sé que está fulgen y el otro como que no me apareció sinceramente no no sé cuál es no voy a decir que es un legendario porque ni de coña no no creo que es un legendario pero no sé me apareció extraño está por acá abajo no creo que sea porque estaba más o menos al último tenemos una cabeza de medusa acá lo tenemos este este es no sé si lo pueden ver voy a activar el el lapicito no ahí perfecto el lapicito haga esto esto que viene casi viene hace todo esto así tiene común este es más o menos por lo que recuerdo el contorno del huevo y no me pareció la verdad ningún épico que yo conozca que lo tenga más o menos conocido no sé sinceramente ya lo veremos luego como les digo en la guía esto es como una especie de primera impresión así que bueno aquí y les estaré dejando aquí mismo ahora ahora ya los precios solamente los precios y los descuentos de esta isla obviamente luego los pondré a lo volverá a poner en la guía y ahora voy a dar una guía rápida o sea que en realidad si tú ya sabes cómo es pasa de ver el otro vídeo se sabe que a mí no me gusta robar el tiempo sobre el tiempo ustedes básicamente no lo que yo hago lo que yo hago es entrar cada cuatro horas no voy a recoger todo esto no me van a dar muchas fichas generalmente porque esto tiene que llenarse el pool y luego te da fichas o sea que la primera cosecha pero la primera cosecha de oro de de comida no suele darte fichas y no me dan lo que me lo que como digo siempre lo que la wiki dice que te tiene que dar son 50 monedas cada cuatro horas no eso es lo que la wiki dice que tiene que dar a mí suelen dar mente 30 40 cada una hora o sea que pueden entrar cada una hora porque claramente te termina dando más siempre no sé por qué ahí perfecto y lo que estaría faltando es este cruce entonces sé que hay mucha gente que ya sabe el cruce y tal yo uso los thunderix no y sé que hay gente que por ahorrar y por no tener otro thunderix cruzó un legendario bueno te comento que este legendario que vos estás usando para cruzar aquí que lo vas a usar durante 20 días no porque este curso lo vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo no está generando dinero y ustedes saben que yo no tengo yo los explotó a los monstruos o sea esto es una fábrica de oro no está generando oro entonces yo me prefiero perder un espacio me compro todo thunderix no y uso dos thunderix y ponen otro monstruo de rayo cualquiera es lo mismo pero yo quiero que este monstruo esté generando oro el legendario es en cuestión entonces aquí cada cuatro horas vamos a tener 50 fichas y luego los pvp que no las voy a hacer porque seguramente tengo que hacer una review no sé pero bueno voy a ver voy a ver si las hago no creo y también ya que estamos recuerden que tienen que comprar este monstruo si es que tienen apple apx a este mono si es que tienen a este mono no si apx recuerden que tienen que comprar así juicio y si con el fundamento hijo recuerde que tienen que comprarse con la tienda de equipo porque con esos dos va a ver un cruce flash donde pueden conseguir a luis calibre o este otro mono que no se llama que es de magia no sé si lo tengo me parece que no lo tengo pero para crear por celulas me parece que no lo tengo y bueno ese mono medio niña y medio niña medio monje no sé qué es entonces si ya tienen apex pues el otro comprenlo vale 800 fichas no es nada la verdad así que bueno ya tenemos cubierto eso tenemos una especie de mini guía de esto entonces lo que vamos a pasar ahora es a dar los saluditos de la guerra perdón de la guerra no de la carrera que bueno no pude no sé quién habrá hecho más puntos que quién pero yo creo que hicimos este todo como es todos parejos no hicimos incluso menos vueltas que en la vuelta anterior y ganamos genial y vamos aquí detalles y podemos ver este que obviamente salimos primero entonces los saludos los voy a dar de aquí les mando un saludito a demostrar que demostrar creo que fue el que salió primero me parece porque lo recuerdo por el nombre lenin alexander un saludito me mandó un saludo a mí porque soy de los que más amos pero me preguntan por qué estoy de gol líder es que como nos sobra un espacio no dijimos bueno vamos a meter en ella que me hizo un carajo pero bueno más que nada para que se lleve el monstruo y tal nos sobra un espacio y me hubiese encantado regalaron el canal este espacio solo que el espacio nos sobró muy a lo último y no llegaba la verdad a hacer un vídeo y anunciar a la página de facebook para que no lo vea ni mi madre porque no van ahí ustedes nunca eso es culpa de ustedes directamente metimos a la partenera pues ya saben luego contribuye de otra forma a esto pero bueno no importa no importa no importa entonces la metimos a ella la metí a ella para que ella se lleve el monstruo un regalito de aniversario no si no toca rato me ahorro regalos de fin de año bueno seguimos con los saludos un saludo para mario barzola nuñez un saludo para leandro leandro es un miembro permanente se queda seguro mayo es aquí el gómez saludo para pepito 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 salió también bastante pepito salió primero ahora que me acuerdo o él iba primero la última vez que yo vi él iba primero y tercero porque sus dos cuentas no así que se habrá hinchado a células seguro un saludo para niupi que también es permanente manuel gos no me suena me dice el puto amo me suena medio pelo un saludito también para alan que hablan nunca ve los vídeos salvo estos vídeos estos vídeos y los ve porque él sabe que lo voy a saludar no y él sabe que voy a decir algo ofensivo de su persona esta vez no porque no te robaste los puntos como la carrera pasa bueno de esa cuenta pepillo la otra cuenta de pepito ya sabes no jose tiene la master of the origin y es súper original y le puso el mismo nombre a las dos cuentas es el puto en cristian perdón te mando un saludito muy por por siempre creo que también está siempre en el clan de hecho hay veces que no puede atacar sólo expulsa y en la siguiente guerra dentro otra vez le encanta estar con nosotros para ver un saludito dino mafeo creo que pidió también para quedarse permanente así que se va a quedar yo el espinal un saludito para ti harling gallardo es la cuenta de la esposa de un suscriptor de los viejos que se llama sherson que con él suelo hablar un montón no no muy seguido pero si hablamos o sea no muy seguido en constancia porque a veces me quedo dormido estoy jugando pero si hablamos así que un saludito también de paso para para sherson orlando el pro que también es permanente este sujeto tiene un nombre muy extraño te pusiste este nombre para que yo me vuelva chango pero pronunciando no no juez un saludo escanea también es permanente un salido para sky en el gestoría de trámite está con nosotros desde que teníamos el otro clan el no de los vídeos pero aún así le mandó un saludito gestoría dragón azul también está siempre con nosotros crono 10 tomando saluditos su kick a sami creo que es la cuenta de eso me aparece no me acuerdo pero sé que tenía pocos puntos no me acuerdo porque está aquí un saludito para más y bueno y de la tengo que expulsar tenerla sinceramente porque no nos va a servir mucho para para las guerras pero bueno vamos a estos tendados los saluditos entonces ahora lo que vamos a hacer es meterme en otra cuenta para volver a darme al líder y cerrar el equipo para que ustedes empiecen a mandar peticiones para unirse ya saben que ahora mismo si nadie se va yo no puedo echarlos no entra dentro de lo que yo hago como líder habitualmente seguramente se van a ir cuando la gente empiece a algunos que vinieron sólo por la carrera se van a ir y ahí sabe espacio para ustedes para los que ya me están preguntando que de hecho si ya me están preguntando vamos a bajar aquí la no como pueden ver ahí rodríx un saludito que ya está ansioso por entrar al grupo cuando alguien se vaya va a haber espacio y si no hoy declaró guerra no y dentro de dos días cuando alguien no ataque porque siempre creen que no atacan a tu casa no y ahí ya va a haber espacio entonces bueno yo creo que eso ya estaría ya el vídeo ya se ha extendido bastante no están dados los saludos es una especie de mini guía de la isla está nueva que más no había mucho más que hacer la verdad lo que se va a venir también es bueno esa review también creo que no había nada más la verdad me parece me parece que ya está todo dicho que ya está todo hecho y bueno va a empezar a juntar fichas ya saben que ya les mostré ahí el recorrido que yo hago yo vengo cada una hora recolectó el oro recolectó la comida cada cuatro horas hago ese cruce y es la forma que yo uso para conseguir las monedas que pueden entrar cada cuatro horas pero siempre es mejor andar cada dos o cada una hora recoger la comida y el oro así que bueno un poco más que decirles y nos vemos en la guía directamente del laberinto que estaré subiendo mañana seguramente que no me voy a apurar tanto por hacerlo la verdad porque esto con esto ya tiene así que ya saben guardan las fichas hasta el final el último descuento siempre suele ser del 20 o del 30 por ciento es lo que nos viene acostumbrándose si al poner en estos últimos eventos así que traten de guardar todas las fichas para ese momento y no vengan a decirme no dices que son muchas fichas y no llega a gastarlas porque yo he juntado muchas fichas y las llegó a gastar en las dos cuentas en una hora en una hora llegas de sobra a gastarlas en las dos cuentas ya lo han visto cuando salgamos a montar creatura en la otra cuenta y en esta en el vídeo pasado así que bueno poco más que decirles esto es todo un saludito y los dejo con el bando